Hola Javier, ¿qué tal? Un saludo para todos. En efecto, John Hader Durán asumió ese llamado, esa compra con mucha madurez, porque no quiere que la emoción lo lleve y lo afecte con la concentración de la selección Colombia. John Hader muerde el dije dorado de su cadena como si algo quisiera descubrir. Cuando termine el sudamericano, jugará en la mejor liga del mundo. Entonces saboreará una verdadera oportunidad de oro. Pues contento por el paso que se da, muy contento por llegar a la mejor liga del mundo, creo que para la liga más competitiva del mundo. Un fuerte aplauso se escuchó en la práctica. La buena nueva de John Hader llena de orgullo a sus compañeros. Estamos todos iguales, nadie pues anima a que ellos también saquen su proyecto adelante y nada pues tranquilo y a esperar lo que se viene. Apenas 19 años, Durán compartirá Camerino con el expresivo Emiliano Martínez, el arquero de la selección argentina. Todos tienen por enseñar, creo que hay que aprender de todas las personas y bueno, el mérito de que fue campeón del mundo es muy importante, pero sigue siendo un compañero más. John Hader llega con buen presente, marcó 8 goles en 29 partidos con el Chicago Fire de Estados Unidos y afrontará el sudamericano juvenil con la selección Colombia, más motivado y más alegre.